Estábamos acá reunidos con los empleados municipales en oportunidad de entregar los títulos del Instituto de Formación Municipal que fue en diferentes temas, diferentes especialidades, pero al final anunciamos que para los planes NEI que de más de 10 años vamos a crear un nuevo tipo de contrato respetando la antigüedad en el cual van a tener los beneficios de obra social todos los beneficios correspondientes a antigüedad y bueno, eso fue un tema trabajado con el gremio, palmo a palmo primero empezamos con los de 10 años pero se va a ir extendiendo a menos tiempo de acuerdo a las posibilidades y bueno, queríamos anunciarle eso a nuestros empleados, estamos trabajando mucho en desarrollo, en capacitación, en modernización esto tiene que ver con muchas áreas, con la despapelización que queremos para el municipio con la gestión nueva, electrónica, de los archivos, todo esto que nos va preparando para la Argentina que se viene los municipios son entidades de recursos humanos, son entidades con gente y el objetivo es brindar el mejor servicio a los vecinos pero en un mundo que se moderniza, en un país que avanza, con nuevas tecnologías, con nuevas costumbres eso es lo que tenemos que adecuar y eso es lo que tenemos que preparar a nuestra gente para estar acorde a ese cambio y poder brindar los servicios que realmente se necesitan en los tiempos que se necesitan y en las formas modernas que existen estaba muy contento, son egresados de diferentes temas había algunos, un discurso de una señora muy emocionada por haber terminado la secundaria pero después había otro, por ejemplo, muchos agentes que están en recepción al público trabajaron lenguaje de señas para poder entenderse con personas sordomudas o sea, también trabajando la inclusión, también trabajando todas las modalidades que tenemos en nuestra sociedad actual y todas las situaciones así que hay diferentes tipos, gente que se especializó en archivos muchas cosas nuevas, muchas formas de trabajar nuevas que hay y bueno, eso nos propusimos desde el principio veíamos que había muchas áreas del municipio que cumplían funciones de poca funcionalidad entonces teníamos la gente con ganas de trabajar, de preservar su fuente laboral entonces nos inclinamos a capacitarlos, a modernizar el municipio y dejar algo que sea más eficiente el deseo que la gente tiene de nosotros que le brindemos mejor servicio son planes que nacen con una función de capacitación pero no puede haber Naked de más de 10 años o sea, pierde totalmente su esencia entonces queremos sincerar eso sabemos que tenemos nuestras posibilidades y sabemos que tenemos que cuidar a los empleados entonces en ese fino juego es que estamos trabajando trabajamos muy bien y muy fuerte con el gremio y creo que eso ha sido, esto es el fruto de todo ese trabajo muy feliz después de tantos años de estar como Naked fueron prácticamente 12 años y bueno, ahora con toda la felicidad de poder tener mi contrato poder tener obra social y muchas cosas que en su momento no las tuve yo pertenezco a la Secretaría de Desarrollo Económico estoy en la Subsecretaría de Comercio y estoy en la parte de Habilitaciones Municipales y con toda la felicidad, mis compañeros me felicitaban porque todos ven el sacrificio que ponemos todos los días somos un grupo de trabajo y generalmente todos queremos lo mejor para todos nosotros y bueno, hoy faltaban, éramos dos Naked nomás lo que quedábamos y bueno, ahora estamos todos contentos así es un acto de cierre de lo que es el semestre la gran cantidad de, los miles de agentes que pasaron por alguna instancia de formación o de capacitación que brindó nuestro instituto que creó esta gestión, que creó el doctor Eduardo Tazano y que surgió de ellos mismos surgió de la demanda, de la necesidad, del deseo que tenían nuestros agentes municipales de seguir perfeccionándose y esto es todo parte de un gran proceso que venimos llevando adelante desde nuestro equipo en lo que Eduardo llama la modernización o la dignificación de los agentes municipales que consiste en darle la herramienta para que ellos crezcan y creciendo ellos puedan concursar puedan desarrollarse profesionalmente puedan aspirar a mejores roles laborales y a su vez brindar un mejor servicio a los vecinos que es lo que todos nosotros queremos nosotros llevamos desde que inició la gestión alrededor de 3.000 agentes capacitados fueron cerca de 1.600 en el primer año en lo que va a este semestre llevamos en los restantes casi 1.400 lo que demuestra que el agente municipal cuando uno le da la posibilidad y le da la herramienta la utiliza, la aprovecha y quiere mejorar y eso es lo más importante nosotros veníamos trabajando en conjunto con el gremio por eso el anuncio en conjunto con ellos también con Rodolfo Medina y todo el equipo en la mejora de todas las condiciones laborales entre ellos tenemos los miles de agentes que asumimos y estaban en la situación de Neque y el intendente tomó la determinación de ir en la eliminación progresiva no de ellos sino de la figura entonces hemos generado en conjunto con el gremio un esquema de contratación que reconoce la antigüedad que reconoce por las razones del servicio y que va a hacer que ellos tengan dignidad y que puedan ir progresivamente aspirando a más aspirando a los contratos aspirando a la planta permanente aspirando a tener lo que le corresponde por años porque como decimos siempre cuando uno va a una sala va a un jardín ve un operativo de tránsito y por ahí tiene un agente que es Neque y uno que es planta y hacen la misma tarea y no es justo que uno esté por debajo sin tenerle en cuenta la antigüedad el esfuerzo y eso es lo que este intendente en conjunto con el gremio ha hecho y vamos a poder decir que a partir de ahora desde junio en adelante ya vamos a empezar en la contratación progresiva de estos agentes municipales ¡Gracias!